A partir de hoy, Iván Duque y su equipo de trabajo deberán enfrentarse a diferentes retos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Duque enfrenta desde la consolidación de su gobernabilidad hasta la implementación del Acuerdo de Paz, pasando por desafíos tan grandes como el incremento de los cultivos ilícitos y la relación con Venezuela. El primer reto de Duque es asegurar su gobernabilidad en el Congreso para poner en marcha no sólo su plan de gobierno desmarcado de la figura de Álvaro Uribe, sino de paso para darle manejo a la papa más caliente que hereda de Santos, la implementación plena del proceso de paz. Con un parlamento que estrena estatuto de la oposición y en donde no tiene mayorías consolidadas, deberá tender puentes y llegar a acuerdos sólidos y duraderos para cumplir su promesa de cero mermelada. En el tema paz, el ELN y Santos dejaron el balón en su cancha y deberá poner en claro cómo ejecutaría su propuesta de que la guerrilla se concentre para retomar diálogos. Con los excombatientes desertando de los espacios territoriales y con el asesinato de heridores sociales disparado, Duque deberá dar un timonazo para que las fuerzas militares retomen control pleno de las zonas que abandonaron las FARC. En materia económica deberá tomar medidas para que crezca nuevamente a niveles cercanos al 4% y deberá explicar y socializar su proyecto de reformas tributaria y su plan de choque para manejar la bomba pensional. Los cultivos ilícitos son un dolor de cabeza. Duque deberá ingeniar e implementar una estrategia que le permita reducir las 209.000 hectáreas existentes para que de paso pueda discutir sobre el tema del consumo en el escenario internacional, especialmente con Estados Unidos, crítico de la disparada de esa cifra. En el plano internacional hay dos retos. El primero de ellos, la relación con Venezuela, que percibe a Duque como un alfil de Uribe, y la nueva demanda de Nicaragua, que tras haberse quedado con gran parte del Mar Caribe colombiano, ahora aspira una porción de la plataforma continental.